Son las catorce horas con diecisiete minutos, ya estamos de regreso con el tema de la salud, importante la información que nos tiene esta tarde nuestra invitada Mari Carmen Cruz Ángulo, responsable del programa integral en salud renal de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos y un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Pues siempre es un gusto recibirlos, recibirla en este caso para hablar de una enfermedad que es constante, pero que es importante detectarla a tiempo. Así es, como sabemos, pues la enfermedad renal, no solo en Tlaxcala, sino en todo el país, se está volviendo un problema de salud pública. De hecho, se ha llamado la OMS, ha hecho que es una epidemia mundial en cuestión de la enfermedad renal crónica. Y pues la intención de nosotros como entidad y como Secretaría de Salud, pues tenemos la necesidad de implementar medidas, sobre todo de tipo preventivas y de detección temprana. Entonces, la intención es precisamente detectar oportunamente la enfermedad y darle tratamiento para la, con la finalidad de que una de dos, disminuir la progresión o detener la enfermedad, en el mejor de los casos. Sobre todo a personas con factores de riesgo, que son los diabéticos, los hipertensos, obesos o con síndrome metabólico, son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar este padecimiento. Y es por ello que estamos implementando a través de la Secretaría de Salud un programa en donde va a ser continuo y permanente. Sin embargo, ahorita vamos a empezar con 11 municipios a hacer a través de una muestra de orina, detectar la presencia de proteínas, microalbumina o sangre en los pacientes. Y todos estos pacientes, pues que se confirmen como casos, darles el seguimiento y tratamiento que lo requieran. ¿Para qué? Para precisamente que no lleguen a etapas avanzadas, que estaríamos hablando ya de un tratamiento como diálisis o trasplante. Claro. Es importante nada más mencionar que esta enfermedad al inicio no tiene estos síntomas. No hay forma de saberlo. No, desafortunadamente es una enfermedad muy silenciosa que no nos da un síntoma específico, es decir, que tengamos dolor, fiebre, algo que te digas, una alarma para ir al médico. Sin embargo, precisamente esta es la campaña de ir a buscarla intencionadamente a sujetos que puedan ser susceptibles de padecerla. Sin embargo, esa es la intención, de que busquemos estos signos para que no siga avanzando esa enfermedad, porque ya nos va a dar síntomas en etapas avanzadas, donde el paciente desafortunadamente ya va a requerir algún tratamiento que, aparte de que son muy costosos, la calidad de vida pues ya no es la misma, definitivamente. Entonces, ¿qué deben de hacer todas las personas? Todas, o sea, no tiene que ser con síntomas de nada, sino que hay que ir a revisar. Así es. Ahorita la campaña va enfocada principalmente a personas con factores de riesgo, pero principalmente que estén en edades comprendidas entre los 12 a los 30 años, que es donde hemos visto mayor frecuencia de la enfermedad. Y ahorita seleccionamos 11 municipios. Sin embargo, el plan es que a partir de 2019 estén integrados todo el sistema de atención primaria a la salud, es decir, todos los centros de salud. Entonces, ¿podemos ir al centro de salud y solicitar este tamiz? ¿Es posible? Así es. Uno va, el médico encargado del centro de salud, de hecho ya tienen esta información y pues van a ir precisamente haciendo este despistaje de la enfermedad para buscar estos signos. Bien, pues importante esto que nos comenta esta tarde. Muchísimas gracias por siempre estar aquí para hablar de esto. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Gracias.